Hace dos meses que concluyó el programa Sálvame, pero continúa siendo un tema recurrente. El cambio de rumbo tomado por los directores no ha tenido el impacto deseado por Mediaset y, para abordar esta situación, Jorge Javier Vázquez regresa a la pequeña pantalla. El nuevo proyecto del presentador se llama Cuentos Chinos, un programa producido por la fábrica de la tele que competirá con el hormiguero en la fraja del Axis Prime Time. A pesar de que la dirección de Mediaset inicialmente buscaba distanciarse del contenido de Sálvame, las cifras de audiencia están forzando a los nuevos directivos a reconsiderar algunas de sus decisiones. Después de conceder un nuevo espacio a Jorge Javier Vázquez, ahora el presentador desea que antiguos colegas se unan a su espacio en su nueva aventura. Según ha publicado Faro de Vigo, los compañeros que el escritor ha solicitado para incorporar a su equipo son el redactor y periodista Germán González, así como el cómico e imitador Josep R. Jorge Javier Vázquez contará con colaboradores destacados como Susy Caramelo, Josep R., Germán González y Celia Villalobos. Además, de acuerdo a lo publicado en Informalia, el programa tendrá un elemento peculiar, una mascota llamada Jing Jing, una gata leona originaria del barrio Teucer en Madrid. Jing Jing desempeñará un papel análogo al de trancas y barrancas en el hormiguero. Jorge Javier Vázquez y Pablo Motos estarán en una competencia feroz esta temporada. Esto se hace evidente incluso en la elección de la primera invitada que el presentador de Antena 3 ha seleccionado para su primer programa, Isabel Pantoja. Y a la Hebrew de Antena 3 ha seleccionado para su primer programa, Isabel Pantoja. Gracias por ver el video.